Glorioso es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga muchísimo a todos en el amor sublime de nuestro Salvador. Como siempre es un grato privilegio, un honor muy grande para nosotros poder dirigirnos a ustedes a través de las redes sociales. Y queremos también aprovechar este momento para agradecerle a todos aquellos que se conectan y que comparten estos mensajes con el mayor número de personas antes de que el Señor venga por su iglesia. Siento que es urgente que prediquemos la palabra, que prediquemos la sana doctrina, que prediquemos esta palabra sin quitarle ni agregarle, sin adulterar la palabra, sino ser lo más íntegro posible. Yo siento la profunda necesidad en este tiempo que debemos llevar este Evangelio a los confines de la tierra. Y usted, querido hermano o hermana, nos ayudará compartiendo este mensaje, poniéndole un like al video para que YouTube pueda promoverlo y de esa manera el mensaje pueda alcanzar la mayor cantidad de personas, especialmente aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están apartados, aquellos que están quizás un poco desanimados, desalentados, que ya no quieren seguir adelante. Queremos alcanzar a todos aquellos que están pasando por alguna necesidad espiritual. Así es que ayúdenos, hermanito, ayúdenos por favor a compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. Se lo agradecemos profundamente y recuerde que toda la gloria y toda la honra se la daremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solamente Él es digno de ser glorificado, sólo Él es digno de toda pleitesía, todo honor y toda gloria. Nosotros sólo somos siervos inútiles que estamos cumpliendo con el mandato que Él nos ha dado, ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Así es que vamos a llevar la gran comisión, llevando este mensaje hasta los confines de la tierra. Quizás tú no lo puedas hacer, quizás tú no prediques, a lo mejor estás en tu lugar de trabajo, pero lo puedes compartir y de esa manera, de una manera indirecta, también tú estás predicando el Evangelio juntamente con nosotros. Así es que expandamos la palabra de Dios, el buen mensaje de salvación, las buenas nuevas del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Hay un gozo inefable en esta bendita oportunidad de compartir con ustedes este tiempo tan maravilloso que es cuando tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y es un tema muy importante el que vamos a tocar en esta oportunidad. Así es que esté a la expectativa, amén, para que Dios se glorifique en su vida y en los suyos también. Llame a la familia, reúnalos para que escuchen palabra de Dios. Es urgente, gloria a Dios, ojalá podamos alcanzar antes de que Cristo venga a miles y miles de personas que todavía no han sido alcanzadas. Aquellos que están quizás en países donde se prohíbe predicar la palabra de Dios, pero a través de estos medios, a través de las redes sociales, podemos llegar hasta los confines de la tierra. Podemos entrar aún a aquellos países que son contrarios al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queremos llegar con este mensaje de amor, mensaje de esperanza, mensaje de santidad para que la humanidad se aparte del pecado y se vuelva a Dios a servirle con todo su corazón. Muy bien, mis hermanos, también quiero, bueno, invitarles con muchísimo amor y respeto a cada uno de ustedes. Si usted nos está escuchando, viendo y no se ha suscrito a nuestro canal, puede suscribirse. Por allí le vamos a dejar, gloria a Dios, en la pantalla para que ustedes puedan suscribirse y ser parte de todo lo que Dios está haciendo con este poderoso ministerio para la gloria y honra de su santo nombre. Si nos quieres seguir en YouTube, lo puedes hacer como IglesiaJRS, IglesiaJRS. Ahí te va a aparecer la suscripción. Hazlo y activa la campanita para que siempre que estemos en vivo transmitiendo, compartiendo un video con ustedes de la palabra de Dios, tú puedas recibir la notificación y ser partícipe. Amén. Y no solamente tú, sino que también lo puedas compartir, compártelo con la mayor cantidad de personas. Es mi oración delante de Dios. Estoy suplicándole a Dios que nos dé la oportunidad de alcanzar al mundo para Cristo. Estamos tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, amados hermanos. Lo hacemos con amor, lo hacemos con mucha responsabilidad, con una pasión inmensa que arde aquí en el corazón, porque siento el llamado de parte de Dios de compartir esta palabra en las redes sociales, como también lo hago en el púlpito de nuestra iglesia y a donde Dios nos da la oportunidad de ir a predicar este evangelio. Así es que bendito sea el nombre de Dios. También si nos quieres seguir en Facebook, igualmente lo puedes hacer y te va a aparecer por allí en la pantalla Iglesia JRS. Suscríbete y ponle un like también para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos, siempre pensando en darle toda la gloria a Él solamente. Recuerda que nosotros sin Él somos nada, somos siervos inútiles. Así es que toda la gloria debe de ser solo para Dios. Nunca me cansaré de repetirlo y decirlo cuantas veces sea necesario, que la gloria sea toda solo para Dios. Yo aquí estoy como el más pequeño de este camino, sirviendo a Dios con una gran entereza, con un amor profundo, porque me he enamorado de Cristo y quiero seguirlo, servirle y dar todo de mi vida hasta el último día de mi vida en esta tierra. Quiero dedicárselo a mi Salvador. Y si tú quieres también seguirme en Instagram, lo puedes hacer. Te vamos a dar también para que va a aparecerte ahí en la pantalla arroba Pastor David Gutiérrez y como siempre te lo decimos, será para nosotros un altísimo honor orar por ti, servirte en el amor de Dios y compartir esos mensajes, aunque sean cortos, pero que pueden ser de mucha edificación para aquellos que están pasando por batallas, luchas espirituales o estás sediento de Dios, hambriento de Dios. A mí me encanta, créame, de todo corazón se lo digo, hablarle a la gente que está hambrienta de la palabra, aquellos que quieren conocer a Dios, que quieren amar a Dios con todo su corazón. Amén. Así es que por favor, si sientes que el Espíritu Santo de Dios te está llamando a que le sirvas, no te detengas, hazlo. Es una gran oportunidad para hacerlo. No te resistas al llamado del Espíritu Santo. Querido amigo, hermano, el tiempo se nos acaba. Siento una angustia en mi corazón y por eso es que voy a compartir este tema que tengo aquí anotado, gloria a Dios, con todos ustedes, porque siento la urgencia, la necesidad de compartir este mensaje con ustedes, porque siento que el tiempo se nos acaba, que son pocas las oportunidades que nos quedan. No desaproveches la oportunidad. No pospongas algo tan importante como tu salvación. Recuerda que el infierno tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. La vida es muy corta, es muy efímera, es muy frágil. No juegues con tu salvación. ¿Cuántas personas no han partido a la eternidad sin estar enfermos? Han muerto en un accidente, en algo trágico. Y lamentablemente no han tenido la oportunidad de arreglar su vida espiritual delante de la presencia de Dios. Y mueren en delitos y pecados. Eso es doloroso, querido hermano, porque es lamentable despertar en la eternidad y saber que tú no eres salvo. Y habiendo tenido la oportunidad, por eso repito a todos los que me escuchan en este momento, por favor, comparte la palabra. Yo siento que es urgente. Siento que el Espíritu Santo de Dios nos está llamando. Siento en mi corazón, no sé cómo decírtelo para que tú me comprendas, me entiendas con claridad, que hay una aflicción profunda en mi espíritu. Amén. Que Dios nos está llamando, nos está llamando. Creo que estamos teniendo los últimos llamados. Las cosas van de mal en peor en este mundo. La palabra de Dios se ha cumplido a la perfección. Y todo lo que esté en la Biblia se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá en su perfección y en su totalidad. Por lo tanto, tomemos muy en serio las cosas en este momento. Toma muy en serio tu relación con Dios, tu salvación. Ya no sigas poniendo en peligro tu vida. Gloria a Dios. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy quiero hablar bajo el tema Dios te llamará a cuentas. Escucha esto, por favor, detenidamente. Tú que en este momento estás viviendo una vida de pecado, de rebeldía, haciendo lo que te da la gana y quizás estás sintiendo que estás disfrutando de lo que haces. Te deleitas en el pecado, en la desobediencia, en los pecados de la carne, en los pecados sexuales, en una infinidad de pecados que te alejan y te apartan de la presencia de Dios. Quizás tú no sientas en este momento porque estás joven, te sientes sano y sientes que no estás en ningún peligro y por eso no piensas en Dios. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te llamará a cuenta un día. Dios te llamará a cuenta de todo lo que tú estás haciendo. Y hoy quiero hablar precisamente de esto, de Apocalipsis capítulo 20, del juicio del gran trono blanco. Escucha, el juicio del gran trono blanco. Ese será el día más triste, más doloroso, más inimaginable para un ser humano. Porque recuerda lo que te voy a decir en este momento. Escúchame, por favor. Escúchame. En este momento, mientras yo comparto contigo esta palabra, escúchame. Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu abogado. Lo dice la bendita palabra de Dios. Y déjame compartirlo contigo para que tú lo escuches directamente de la Biblia. Que en este momento, mientras yo comparto contigo esta palabra, Jesús está como tu abogado. Pero un día, un día, Jesucristo no será tu abogado. No será tu salvador. Será tu juez. Y te llamará cuenta ese día en el día del juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice Juan. Estas cosas os escribo para que no pequeís. Escucha. El llamado de Dios no es que te revuelques en el pecado. No es que te olvides de Dios. Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequeís. El deseo del apóstol por el sentir que tenía de parte de Dios. Escribí estas cosas para que no pecaran. Y yo mismo, como pastor y predicador de este bendito evangelio, comparto esta palabra con ustedes para retar a todos aquellos que están a punto de cometer pecado, aquellos que están siendo tentados, que están en la iglesia y que el diablo te está poniendo una oferta para que le falles a Dios. Oye bien esta palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequeís. Y dice la Biblia, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy mismo, Jesucristo es el abogado que está delante de Dios, abogando por todos aquellos que se arrepienten y le piden perdón a Dios y se apartan del pecado. Porque yo creo en un evangelio que no solamente es el pedir perdón, sino que también hay que apartarse del pecado. Recuerda las palabras de Jesús a la mujer adúltera. Cuando le preguntó dónde están los que te acusaban y ella le dijo si han ido, Señor. Y él le dijo ni yo te condeno. Vete y no peques más. El deseo de Dios es que el ser humano se aparte del pecado. Si no lo hacemos, Dios te llamará a cuenta un villa y no tendremos excusas. No podremos decirle a Dios es que yo no tuve la oportunidad. Es que tú no me llamaste porque hoy esta palabra va dirigida a ti. Esta palabra, Dios, me permite compartirla contigo para que ya no seas ignorante de lo que dice la Biblia. Y hoy te digo si tú has cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y lo dice claramente aquí la palabra de Dios. A Jesucristo, el justo, bendito sea su nombre. Pero escúchame bien lo que te voy a decir en esta hora. Hoy está como tu abogado, como tu salvador. Él es la puerta Él es la verdad. Él lo dijo claramente en su bendita palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dijo viene al Padre si no es por mí. Hoy Él es esa puerta. Hoy Él es el buen pastor. Hoy Él es tu salvador. Él es tu abogado, como lo dice en este texto que te acabo de compartir. Pero un día, querido hermano y amigo, Jesucristo dejará de ser tu abogado y será tu juez en el juicio del gran trono blanco. tú que en este momento quizás digas yo no quiero nada con Dios. Voy a seguir disfrutando la vida, disfrutando el pecado. Seguiré en la fiesta, seguiré en mi borrachera, seguiré en los placeres de la vida y no te acuerdas de Dios. En aquel día será triste, doloroso porque ya no tendrás otra oportunidad de salvación. Escúchame bien lo que voy a decirte en esta hora. Cuando yo leo esta palabra del juicio del gran trono blanco, hay algo tremendo que ocurre antes porque esto ocurre justamente después del milenio. Los primeros en ser echados al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta y luego va Satanás. Según lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 verso 10. Dice aquí el diablo y los que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y a sufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Ya en la bestia y el falso profeta ya estaban en el lago de fuego y allí es lanzado Satanás y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca tendrá fin. Nunca. Nunca. Medita por favor con responsabilidad lo que estoy compartiendo hoy contigo. por qué razón porque un día escúchame Dios te llamará cuentas. Dios te llamará cuentas de todo lo que tú estás haciendo aún de aquellas cosas que no las has cometido todavía pero que las tienes aquí en el corazón. por eso Jesucristo dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en Mateo 5 28 cualquiera pues que mira a una mujer para codiciarla para desearla ya cometió adulterio con ella en su corazón porque el pecado es pecado desde el momento que ya lo empiezas a concebir en tu corazón desde que ya lo tienes aquí los adulterios no es cuando te fuiste con una mujer a un hotel no es desde el momento que miras a una mujer para codiciarla y ya cometiste ese adulterio con ella por eso guárdate para Dios porque un día un día nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando estemos en el cielo por eso es que yo siempre digo que en el en el infierno habrán cristianos con la biblia habrá gente que predicaba habrá gente que cantaba en las iglesias habrá gente que fue líder de las congregaciones gente que fueron miembros por año dentro de las iglesias pero que llevaron una doble vida de doble moral que eran una cosa en apariencia pero eran otra en integridad delante de Dios procura querido hermano y amigo ser cristiano aquí adentro en el alma en el corazón y que se te refleje por fuera nunca seas hipócrita nunca seas falso porque te consejo eso Dios te llamará cuentas y no solamente por lo que hiciste sino por la motivación de las cosas que tienes en el corazón hay gente que odian a otro desean matarlo hacerle daño desde el momento que tú tienes eso en el corazón delante de Dios tú eres un homicida ten mucho cuidado porque un día estarás delante de Dios y Dios nos verá por dentro y por eso hoy quiero llevarte Apocalipsis capítulo 20 al juicio del gran trono blanco allí no habrán soberbios allí no habrán orgullosos allí no habrán prepotentes allí no valdrán nada si fuiste rico millonario si fuiste famoso poderoso allí no te valdrán nada por eso es que Jesucristo tenía razón cuando dijo en Mateo 16 26 porque que le aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma que recompensa dará el hombre por su alma de que te sirve tenerlo todo en este mundo tener fama dinero poder placeres mujeres casa carro propiedades lujos de que te sirve si tu nombre no está escrito en el libro de la vida si no eres salvo de que te sirve todas esas cosas si el día que Dios te llame a cuentas estarás desnudo delante de su presencia de que valió todo lo que hemos alcanzado en esta vida lamentablemente usted mire a gente llena de avaricia en nuestros tiempos enamoradas del dinero enamorado de las cosas materiales edificando en este mundo está bueno que trabajes está bueno que tengas tus cosas pero que nadie nadie escúchame con el corazón y el alma que nadie sustituya a Dios en tu vida si tu trabajo te va a apartar de Dios búscate uno que te deje servirle a Dios si tu empresa te está apartando de Dios cierre esa empresa que tu salvación vale más que todo el oro del mundo aleluya santo mi alma te alaba Jesús hay tanta gente que no están tomando estas cosas en serio hay gente que se va a perder cuánto cristiano que en cuando se convirtieron a Cristo eran fieles era gente de oración de ayuno gente enamorada de Dios que buscaba a Dios en espíritu y en verdad y a medida que han ido pasando los años te has vuelto materialista te has vuelto un cristiano insípido vacío has puesto a Dios en segundo lugar en tu vida nunca sustituyas el lugar de Dios Dios tiene que ser primero segundo tercero y todos los lugares lo tiene que ocupar Dios primero nunca emprendas un proyecto nunca hagas nada si no pones a Dios primero quiere bendición en tu vida espiritual aprende a poner a Dios en primer lugar que el que honra a Dios Dios le honra a él la Biblia dice yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco quizás no sientas que está pasando nada en tu vida llevando la vida que llevas una vida de rebeldía de rebelión ante los ojos de Dios pero espérate es cuestión de tiempo Dios te llamará cuenta una de las cosas que más medito cuando voy a un cementerio acompañar a alguien que ha fallecido es meditar la brevedad de la vida y que cuando uno llega a ese lugar tú no te llevas nada lo único que te llevarás son las buenas obras que hiciste delante de Dios y si fuiste es un cristiano verdadero que serviste a Dios en espíritu y en verdad por eso hoy te pido que abras las escrituras en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 en adelante el juicio del gran trono blanco aleluya y nunca olvides que Dios te llamará cuenta no importa el apellido que tengas no importa la posición que tú tengas a mí no me salva el ser pastor predicador maestro de la palabra nada de eso salva aquí hay que vivir una vida práctica obedeciendo esta palabra sometidos a Dios apartados del pecado aborreciendo el pecado aborreciendo todo lo que Dios aborrece para mí esa es la auténtica vida cristiana yo no creo en ese cristianismo que sales del mundo y sigue siendo el mismo mundano en la iglesia no creo en ese cristianismo sin cambio no creo en ese cristianismo sin un nuevo nacimiento sin el milagro de la transformación sin ese cambio radical que del espíritu santo de Dios hace en nuestra vida con el poder de la palabra de Dios por eso Jesucristo dijo y recuérdalo San Juan 17 17 santificalos le dijo en tu verdad tu palabra le dijo tu palabra es la verdad esta palabra te santifica esta palabra te cambia y te estoy hablando hoy antes de que Dios te llame a cuenta para que un día tú no digas a mí nadie me lo dijo a mí nadie me predicó a mí nadie me habló de la santidad si otros no lo quieren hacer yo lo haré hasta el último día de mi vida dedicaré mi vida a predicar el evangelio sin quitarle ni agregarle a predicar esta bendita palabra aunque todos se modernicen aunque todos quieran tomar un camino diferente y traer un evangelio liberal extremista yo procuraré con toda la fuerza de mi alma mantenerme estrictamente en lo que dice la bendita palabra de Dios sin quitarle ni agregarle porque esta palabra no se puede adulterar esta palabra hay que vivirla tal como Dios la dejó el Dios que demandaba santidad en el antiguo testamento es el mismo Dios que demanda santidad en el nuevo testamento el Dios que demandaba santidad en la iglesia primitiva no permitiéndole a Ananías y Zafira una mentira al Espíritu Santo es el mismo Dios que le demanda santidad a la iglesia del siglo 21 creo firmemente que esta palabra sigue teniendo vigencia que sin santidad nadie verá al Señor bendito sea el nombre de Dios porque te hablo de esta manera no estoy molesto es que siento un vivo celo por las cosas de Dios porque sé que Dios te llamará a cuenta y siento aflicción en mi espíritu porque el diablo está ensegueciendo el entendimiento aún de la iglesia de Jesucristo y le estamos entregando a la humanidad un evangelio light suave un evangelio acomodado a los caprichos de la gente a la voluntad de la gente que la gente se sienta bien no hemos ofendido tanto a Dios pero tanto tanto que no podemos predicar otro mensaje que no sea estrictamente como lo dice la palabra de Dios queremos que Dios nos trate bien cuando nosotros hemos estado ofendiéndolo por tanto tiempo y la responsabilidad cae sobre nosotros los pastores porque Dios nos llamará cuenta un día de los que predicamos enseñamos y practicamos porque es lamentable y lo digo con dolor y angustia que los mismos ministros se han torcido y andan mundanalizados y están parados en los púlpitos y son impíos delante de la presencia de Dios aleluya mi alma te alaba señor que no son dignos de estar en un púlpito porque no viven lo que predican no viven lo que dice la Biblia la Biblia dice claramente en primera de tesalonicense 5 23 y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro señor Jesucristo la santidad debe de ser por dentro y por fuera según la palabra de Dios y creo que esta palabra está por encima de la autoridad de un pastor por encima del teólogo por encima de lo que diga cualquier persona la Biblia es la máxima autoridad de fe y conducta de la vida cristiana oh bendito sea su nombre agárrate iglesia porque un día Dios nos llamará cuenta Dios te llamará cuenta te llamará cuenta a ti también pastor por no predicar la verdad mire hermanos escúcheme bien lo que le digo hay gente que está en el infierno que maldicen los pastores maldicen los predicadores de hoy en día porque no les predicaron la verdad porque le dijeron que todo estaba bien que se podía ir al cine que te podías tomar unas copitas que podías vivir en un adulterio podías tener uno dos tres cuatro matrimonios y no era pecado porque dejamos de predicar contra el pecado y hoy hay cientos de miles de personas que están cayendo al infierno y sin duda alguna que esas personas maldecirán aquellos que les predicaron un evangelio acomodado porque no quisieron predicar contra el pecado y contra las cosas que a Dios no le agradan la sangre de tu cabeza no será sobre la mía no yo te predicaré la verdad con amor y en este momento aunque me mides así como estoy hablando no estoy molesto es que siento el vivo celo de Dios en mi corazón y siento un amor infinito por las almas y me da un dolor grande que las cosas estén como están la iglesia torcida la iglesia sin orar la iglesia viviendo totalmente apartada de Dios la iglesia que Cristo viene a buscar no está preparada para el día del arrebatamiento en este momento porque de acuerdo a Efesios capítulo 5 versículo 27 la Biblia dice que la iglesia que él viene a buscar es una iglesia gloriosa y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante dijo el apóstol Pablo vamos a cambiar ese mensaje vamos a ponerlo más suave no podemos porque vamos a engañar la humanidad y un día le tendremos que dar cuenta a Dios 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 te llamará a cuentas Apocalipsis capítulo 20 dice el apóstol Juan esto es poderosísimo óyelo y recibe la palabra dice Juan y vi un gran trono blanco a Juan no le contaron Juan dice y vi porque Dios en su infinita misericordia estando Juan en la isla de Patmos le dio la revelación del apocalipsis y le dio el privilegio de escribir este libro y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él ese que estaba sentado en el trono blanco del que te hablé primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre hoy ya no es abogado hoy está sentado en ese trono como juez quienes estarán frente a ese trono blanco escúchame bien todos aquellos que despreciaron que rechazaron a Jesucristo como su único y suficiente salvador estoy hablando de toda la raza humana gentiles y judíos allí estarán todo el que no quiso recibir a Cristo como su único y suficiente salvador por eso es que hoy estamos en el tiempo de la gracia Dios nos está llamando Dios te está llamando a pesar de que estás en delitos y pecado Dios te está llamando a pesar de que le has dado la espalda que estuviste en el camino de Dios y te has apartado y te ha sido el pecado Dios te está llamando y yo te hablo esta palabra porque un día te llamarán a cuentas y estarás ahí delante del trono blanco dice Juan y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos oiga eso se terminó el milenio empieza el juicio del gran trono blanco allá estarán todos aquellos que han vivido en sus delitos y pecados que en este momento caminan por la vida y no quieren saber nada de Dios aquellos que viven en relaciones homosexuales en adulterios en mentiras en chismes en contiendas en pleitos guardando raíces de amarguras resentimientos odios rencores todos estarán allí avanza corre apresúrate esto esto es una gran oportunidad que Dios te está dando no lo pienses no digas lo haré después no hazlo hoy que Dios te está llamando no no lo pienses dos veces y dice Juan escucha atentamente y di dice Juan a los muertos grandes y pequeños en otra versión dice que estarán ahí los humildes y los poderosos será parejo porque la gente está equivocada la gente le parece que con ser bueno basta con ser humilde y no meterse con nadie basta no es así recuerda las palabras de Jesús nadie viene al padre si no es por mí yo soy dijo el camino San Juan 14 6 amigo por favor no te dejes engañar por ninguna religión yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es a través de él el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres no es María no es Pedro no es Juan no es ningún pastor no es el papa nadie porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre te lo voy a dar la cita para que por favor usted tome nota porque es importante amén que usted anote lo que dice este libro sagrado la biblia la santa palabra de dios eso está aquí lo tenemos gloria a dios perdonen hermanos que estaba aquí en eso está en primera de timoteo capítulo 2 versículo 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre así es que las buenas obras no te salvan la biblia dice por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe dijo el apóstol pablo así es que esto no es por obras no es por ser bueno no es por dar dádivas no es por ser humilde hay que aceptar a cristo como tu único y suficiente salvador y apartarte del pecado y vivir una vida cristiana práctica no religiosa no fanatismo religiosos no no estar en una rutina de religiosa del culto que voy a la iglesia vengo de la iglesia y hago lo mismo todos los días no es una relación con dios es una vivencia es una experiencia es un cambio de vida es un nuevo nacimiento es tomar esta palabra y aplicarla a nuestra vida que cuando tú leas ahí no robarás deja de robar cuando tú leas no mentirás deja de mentir cuando tú leas no cometas adulterio no andes en adulterio cuando tú veas que dice no fornicarás apártate de la fornicación de eso se trata el auténtico vivencia cristiana y evangélica no es una religión el evangelio no es una vida religiosa es una relación con dios es un encuentro con dios es un cambio de vida por eso es que cuando Nicodemo se fue a ver a jesús en san juan capítulo 3 jesús le dijo claramente a Nicodemo aunque Nicodemo llegó con palabras lindas hablándole al maestro sabemos que ha venido de dios rabí sabemos que ha venido de dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si dios no está con él jesús no se dejó impresionar por la demagogia de sus palabras le dijo te es necesario nacer de nuevo y lo mismo nos sigue diciendo a todos nosotros pero vayamos aquí apocalipsis 20 capítulo capítulo 20 verso 12 y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de dios y oiga bien esto y los libros fueron abiertos se cree que en el cielo habrán esos cinco libros y por aquí yo los tengo anotadito el libro de la conciencia dice el libro de las palabras el libro de los secretos humanos gloria a dios el libro de las acciones y el libro de la vida allí estarán esos libros los libros fueron abiertos y sabes algo dice aquí la palabra y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y escucha esto dios te llamará a cuentas dice aquí la palabra de dios y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras todo lo que tú hagas desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar en el cielo está siendo anotado todo esos pecaditos que tú piensas que los cometiste en secreto y nadie te ha visto está escrito hay un récord en el cielo y te van a llamar a cuentas presta mucha atención a esta palabra porque hoy tienes la oportunidad de pedirle a jesús perdón y dejar que la sangre de jesucristo te limpie de todo pecado no dejes que el diablo te ponga una venda en los ojos por eso el proverbio 28 13 dice el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia de dios apresúrate confiesa tu pecado no continúes con ese estilo de vida porque en el cielo todo está escrito todo por eso es que el gran apóstol pablo le escribió a los gálatas en el capítulo 6 versículo 7 no os engañéis dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso segará dios no puede ser burlado tú no podrás burlarte de dios pasará un año dos años tres años veinte años pero nadie se ha podido burlar de dios hasta el día de hoy por eso dice la palabra no os engañéis no te engañes a ti mismo porque a dios nadie lo engaña tú le puedes tú le puedes mentir a los hombres le puedes mentir al pastor le puedes mentir a tu papá a tu mamá a tu esposo a tu esposa a tus hijos puedes engañar a tu patrón puedes engañar a la gente a todos los seres humanos pero jamás escúchalo jamás podrás engañar a dios jamás por eso la biblia dice no os engañéis dios no puede ser burlado todo escúchalo todo lo que el hombre sembrare lo va a cegar y dios te llamará cuentas un día ese disfrute de pecado no dura mucho hermanito amigo es corta la vida en esta tierra pero el infierno es eterno escapa por tu vida este día será un día amargo será un día triste doloroso allí la gente desearán tener un predicador frente a ellos allí la gente deseará tener un mensaje que lo haga recapacitar allí muchos dirán por qué no le presté atención por qué nadie me lo dijo por qué me burlé de la palabra por qué no quise recibir la salvación cuando se me ofreció por qué no quise el perdón de mis pecados cuando cristo me los quería perdonar por qué no obedecí la palabra cuando yo escuché que el predicador que hablaba a través de las redes sociales que algún día le daría cuentas a dios que dios me llamaría cuenta porque yo continué con esta vida de rebeldía de pecado de placeres hice más caso a los deseos de la carne a la vanagloria de la vida a los deseos de los ojos porque ese día la gente llorará amargamente porque no hay otra oportunidad hoy Jesús ya no estará allí ya no estará como abogado ni como salvador estará como el juez de toda la humanidad que no quiso nada con dios qué triste será que el día qué lamentable por eso hoy te digo quítate la venda de tus ojos deja que dios trate con tu vida deja que dios hoy te haga recapacitar has vivido una vida desordenada una vida apartada de dios te has alejado de dios le serviste a dios y poco a poco te ha descuidado hoy estás viviendo una vida indiferente una vida tibia si te mueres en esa condición corres el peligro que un día dios te llamará cuenta en el juicio del gran trono blanco es tan lamentable que esta palabra esté siendo predicada y la gente esté haciendo caso omiso a la palabra de dios y por eso dice aquí allí no habrán excusas allí nadie podrá justificarse porque estará desnudo delante de la presencia de dios porque en los libros estará escrito todo lo que el ser humano ha hecho ahí estarán todos tus pecados escritos por eso dice la biblia en marcos capítulo 4 versículo 22 dice la biblia porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado nada clávate esa palabra en el corazón antes de fallarle a dios antes de cometer un pecado métete esa palabra en el corazón porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado no te dejes engañar por el diablo no creas a esas ofertas de la tentación del pecado y pensar de que tú eres listo y que vas a salir bien al otro lado mentira de satanás padre de toda mentira es él aquí dice claramente porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni secreto que no haya de ser descubierto un día todo será manifestado y lo más doloroso de todo es que en el juicio del gran trono blanco Dios te llamará cuenta y sabes algo tú no podrás decir probar tu inocencia porque todo está escrito en los libros y que le puedes decir a Dios que se ha escrito de ti hoy cuál es la vida que estás llevando este día será un día amargo triste hoy hay salvación para tu vida hoy la puerta está abierta Cristo es la salvación de tu alma escapa por tu vida sálvate busca Dios no sigas haciendo lo que hacen todo el mundo no sigas el ejemplo de personas que te están induciendo a hacer lo malo ser sabio escucha bien lo que dice aquí en el verso 13 y el mar dice entregó sus muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos porque toda la creación obedece a Dios todo obedece todo está sometido a la autoridad del creador del universo todo y no importa donde hayas muerto si moriste en el mar si te fueron a enterrar o no te fueron a enterrar todos estarán ese día que todos aquellos que no fueron salvos y que no quisieron nada con Jesús allí estarán ese día y fueron juzgados oiga bien por eso te dije el tema Dios te llamará cuenta y fueron juzgados cada uno según sus obras cada uno va a haber tiempo para juzgarlos a todos porque allá arriba delante de Dios no existe el tiempo no Dios es eterno no es que va a haber prisa no va a haber juicio justo para todos para que sea probado de que Dios es un ser justo y bueno él no quiere que tú te pierdas él no hizo el infierno para el hombre pero como el hombre no quiere nada con Dios ser echado ahí si tú no lo quieres y dice aquí la Biblia mire por favor escuche y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego recuerde que ya la bestia el falso profeta y el diablo ya están en el lago de fuego luego sigue la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y aquí viene uno de los textos más tristes que se encuentran en la Biblia y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y yo te pregunto en este momento ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? si no lo está esta es tu gran oportunidad antes de que estés delante del trono blanco y ya no tengas más oportunidad y cuando busquen tu nombre no aparezca en el libro de la vida son mire hermanitos son hasta miles de cristianos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida porque están llevando una vida cristiana falsa apresúrate yo siento que Dios nos está llamando nos está dando las últimas oportunidades aprovechala esta es tu noche este es tu día es tu tarde tu mañana no sé a qué hora vayas a oír este mensaje comparte comparte el mensaje con el mayor número de personas posible antes de que Dios te llame a cuenta una vez te mueras ya no tienes más oportunidades pero hoy tú tienes la oportunidad de escapar por tu vida porque Dios te llamará a cuenta un día pero hoy quiero invitarte a que abras tu corazón y dejes entrar a Cristo como tu único y suficiente salvador de tu vida deja que el perdone tus pecados deja que la sangre de Cristo te limpie hoy lo tienes como abogado aquel día estará como el juez para castigar para mandar la gente al lago de fuego eso no es lo que Dios quiere para ti apresúrate quieres hacer esta oración conmigo pero para hacerla tienes que ser sincero tienes que desearlo con todo tu corazón si es así acompáñame a hacer esta oración y di conmigo Señor Jesús en este momento te pido perdón de lo más profundo de mi alma me duele haber pecado me duele haberte ofendido Señor me arrepiento de todo corazón el haberme apartado de tus caminos el haber cometido tanto pecado y tanta maldad hoy Jesús te pido que me perdones y me limpies con tu sangre y escribas mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados límpiame más y más de mi maldad gracias Jesús por perdonarme séllame con tu santo espíritu amén y amén que Dios te bendiga que Dios te guarde quiero orar por ti que has reconciliado has aceptado a Cristo como tu salvador y también por todos aquellos que están en un hospital enfermos atados que están sufriendo de alguna u otra manera quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús mira todos los que en este momento se reconcilian te piden perdón límpialos con tu sangre libértalos de toda esclavitud de pecado de toda atadura del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret yo reprendo todo poder satánico porque en este momento Satanás pierde todo derecho sobre ese hombre esa mujer en el nombre de Jesús sé libre ahora sé libre recibe tu libertad en el nombre de Jesucristo gracias Señor mira los que están enfermos mira ese enfermo en esa cama de hospital ese que está quebrantado de salud Señor en ese cuarto en esa habitación en el nombre de Jesús por tus llagas lleva sanidad a ese cuerpo enfermo en el nombre de Jesucristo te lo pido amén y amén que Dios te bendiga que Dios te guarde amén este ha sido el pastor David Gutiérrez que con amor hemos compartido esta bendita palabra no te olvides compartirlo con muchas más personas y suscribirte a nuestros canales y activar tu campanita que Dios te guarde esperamos verte en la próxima programación que Dios les bendiga a todos que Dios no te olvides que Dios